Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela, soy coordinadora del Instituto INDESA y el día de hoy estoy aquí para contarles un poco acerca del Diplomado Especializado en Urbanismo, Catastro y Sanamiento de Predios. Actualmente es el programa más grande de INDESA y se realiza una sola vez al año. El presente programa tendrá 25 sesiones y se inicia donde se origina un problema común, la ausencia de planificación urbana, pasando por el entendimiento concreto del catastro y su búsqueda catastral para culminar con el saneamiento detallado de todo tipo de predios vigentes en el Perú. Este diplomado estará a cargo de 14 docentes, todos profesionales en la materia, no solo son teóricos, por lo contrario, diariamente tratan con la materia y pertenecen a entidades como municipalidades, gobiernos regionales, SUNAR, COFOPRI, SBS, entre otros. Quienes quieren dirigirse a ustedes. Buenas tardes, soy la arquitecta Lariesca Conchado, verificadora común y catastral nacional, especialista en saneamiento de predios urbanos y rurales. Quiero felicitar a INDESA por desarrollar un Diplomado tan completo como este y agradecerles por invitarme a formar parte de él. En este Diplomado estaremos tratando temas de actualidad y casos ilustrativos. Te invito a ser parte de él. Recuerda, en INDESA formamos saneadores. Te esperamos. Hola, mi nombre es Luis Esquivel Chávez, especialista en el registro de predios. Quería felicitar a INDESA por la realización de un Diplomado tan completo como este y agradecer la invitación para ser parte de él. Durante el desarrollo del Diplomado estaremos tocando temas de la actualidad y casos ilustrativos, así que te invitamos para formar parte de este Diplomado. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy la arquitecta Paola Vila Torres, especialista en saneamiento físico-legal. Quería felicitar a INDESA por la realización de este Diplomado tan completo. A su vez, agradecer la invitación para formar parte de él. Durante el desarrollo de este Diplomado estaremos tocando temas de actualidad, acompañada de casos muy ilustrativos. Así que te invitamos a ser parte de este Diplomado. Te esperamos y recuerda que en INDESA formamos Saneadores. Mi nombre es Joel Santillán, especialista en saneamiento físico-legal de predios. Quería felicitar a INDESA por la realización de un Diplomado tan completo como este y agradecer la invitación para ser parte de él. Durante el desarrollo del Diplomado estaremos tocando temas de actualidad y casos ilustrativos. Así que te invitamos a ser parte de este Diplomado. Te esperamos. Y recuerda, en INDESA formamos Saneadores. Este Diplomado cuenta con una certificación por 410 horas académicas. ¿Qué es lo que obtienes en inscribirte? ¿Tendrás clases en vivo? ¿Podrás realizar preguntas por audio o escritas? Además, recibirás un correo con los materiales que se utilizarán en cada clase. Adicional, recibirás tres obsequios preparados por INDESA, exclusivamente para ustedes. El primero es un compendio de lecturas selectas por tema y respectiva base legal que contiene 150 páginas. El segundo es un compendio de normas referentes a alineamientos para el saneamiento físico-legal de predios rurales que contiene 720 páginas. El tercero es un curso de actualización en normativa predial, originada en la jurisprudencia del Tribunal Registral 2021. Este curso estará a cargo de un vocal de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Podrás solicitar una doble certificación, ya sea con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao o certificación con el Colegio de Ingenieros. Y con ello, todos los beneficios semanales de pertenecer a la comunidad INDESA. Estimados amigos, este 17 de febrero a las 7 pm podrás iniciar tu formación como saneador de predios y solo en tres meses lograrás tu especialización.